Música Con la firma de este convenio seguimos el camino que nos hemos marcado para estos dos próximos años que incluye la generación de nuevas alianzas para fortalecer nuestros objetivos que ha comentado y ofrecer también un mayor número de servicios y actividades a todos nuestros socios. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de poder trabajar junto a ellos debido sobre todo a su alcance que aún teniendo un alcance de tanto nivel como internacional, además es una empresa, una entidad de Burgos. Música Tiene un significado especial porque estamos hablando de jóvenes y de empresarios, emprendedores e innovadores. Estamos hablando de futuro, estamos hablando de una vida por escribir, de un joven y de un joven que quiere dedicarse a la innovación y a realizar para la sociedad algo tan importante, tan esencial como es la creación de riqueza, la creación de empleo y el desarrollo de la sociedad en la que se inserta. Música 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 Música